Música Mucho mejor que ser del cuelgue es ser amigo o amiga de los del cuelgue porque mira la fiesta tan regula que hemos armado Porque a mi casa no vas más De mis amigos te olvidás Y olvídate de ti estoy de los caminos al río Ya, liberate, ten en cuenta que la remera Aunque te mire de reojo al de ojo, no ves más Porque olvidarte, mañana olvidarte ¡Sua! Muy buenas noches, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!